Hola Manoli, buenos días. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo vamos? Aquí estamos pasando un poquito de calor. ¿Qué nos vas a hacer de aquello que nos hace siempre? Esta semana vamos a hacer un pescado que podéis escoger filete de lenguado, de merluza o de alibut. Este es un pescado blanco, filete de lenguado a la crema con mostaza. Vale, ¿nos dices los ingredientes? Sí, necesitamos el pescado, me lo hemos partido así, una cucharadita de fécula, de maíz, o sea maicena, o almidón, lo que queráis, matequilla, chalotas así pequeñitas cortadas, lanaza, limón, un poco de vino blanco y una cucharadita de maicena. Vale, pues vamos a empezar. Venga. Ahora vamos a reducir el vino con la cebolla dentro hasta que quede a fuego mínimo, hasta que quede súper tierna y el vino evaporado. Con el fuego muy bajito. No dejamos que se reduzca. Ahora tenemos una fuente de horno, vamos a borrarla a la cebolla y la vamos a repartir aquí por el molde para poner el pescado. Ya empieza a hacer calor, eh, Isabel, Carmen, a la playa, eh. No sé si era mucho ninguna de las dos, eh. Pero cuando lleguéis a casa ya sabéis lo que tenéis que hacer, eh. Que la cocina, ¿no? Claro. Hombre, como todo el mundo, todo el mundo come, ¿no? Y tanto. También podéis ir al restaurante, pero bueno. Bueno, ya tenemos la bandeja untada con la mantequilla. Ahora vamos a salar el pescado y lo vamos a metiendo en la bandeja. Bueno, ya lo tenemos todo colocado, ahora le echamos el zumo de limón. Se cae con la pepita. Y la juanita. Y ahora lo pondremos al horno unos 10 minutos. Vamos al horno. Mientras termina de hacerse los 10 minutos el pescado, vamos a echar aquí la fécula, la mezclina. Y ahora vamos a echar aquí la nata. 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 con el poquito de vino que le hemos hervido. Y lo echaremos todo por encima del pescado y lo dejaremos 10 minutitos más y ya lo tendremos. Vamos a echarlo encima del pescado, vamos a poner la mezcla encima. Vamos a meter otros 10 minutos al horno. Bueno, lo sacamos del horno, vamos a poner los pedacitos. Pondremos 3 que son pequeñitos. Le vamos a tirar un poquito de perejil por encima para que tiene un poquito de color. Y ya tenemos el pescado a la crema. Muy bien, Manoli. Con salsa de mostaza. Bueno, Manoli, ya está, ¿no? Aquí tenemos el pescado a la crema. Sí, se estará bueno, eh. Mostaza. Sí, sí, muy sano. Muy suavito. Sí, sí. Bueno, pues gracias, eh. Gracias por ver la receta y aguardar los dedos al dedito y nos esperamos la semana que viene. Y aguardarse de la calor, eh. Sí. Y bueno, si se quieren suscribir también pueden hacerlo, ¿no? También, eh. Nosotros ya nos gusta, ¿no? Eh. Que se suscriban y tal. Vale, pues hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.